Fue como algo muy chistoso porque en un principio yo no quería como ni siquiera hacer la audición, simplemente iba acompañando a mi hermana, al final paso yo, pues me empiezan a llamar para los siguientes filtros. Fue maravilloso. Sí, fue desafiante en el principio cuando yo, después de haber dicho que sí iba a hacer la película, después de haber conocido a Alibu, que es la verdadera Cleo, entró en mi mente el, no, yo no puedo hacer esto. Yo ni siquiera sé actuar, creo que me dejé llevar solamente por la ilusión de saber cómo hacían una película, pues que en ese momento no tenía trabajo en México, igual en muchos países egresas de tu carrera y es complicado enseguida encontrar trabajo. Entonces creía que solamente había sido eso que pasó en mi mente y por eso había dicho sí. Alfonso me dijo, tú tranquila, vamos a ir descubriendo poco a poco. Le dije, es que yo no sé expresar mis emociones, siempre me han dicho que no saben si estoy enojada, si estoy contenta, qué tengo, no, nada, es como que muy neutro. Y él dijo, tranquila, eso lo vamos a ver más adelante. Y pues sí, él me ayudó demasiado en todo el proceso. Siempre encontraba esas palabras adecuadas para centrarte en lo que se estaba haciendo. Creo que durante el proceso no me daba yo cuenta como todo el impacto que estaba teniendo en la película. Cuando habíamos terminado de rodarla yo pensé que ya nunca más iba a ver como a los productores, al director, que ya se había terminado. En ese momento Alfonso me dijo que esto todavía no terminaba. Bueno, lo descubrí porque empezó en Venecia y continuó meses más hasta llegar a los Óscares. Durante todo este tiempo me daba cuenta de los mensajes que me escribían, de las personas que se sentían identificadas con lo que estaba pasando, personas que agradecían porque decían que se veían reflejadas en la pantalla. Muchos hijos, se podría decir, que fueron cuidados también por nanas y que agradecían. Muchos hasta en lágrimas me decían, salí de ver la película y enseguida llamé a mi nana porque me hizo recordar todo lo que ha hecho por mí. En México hubo como igual muchos cambios. Yo decía, bueno, es simplemente una película, pero no. Fue una película que también impulsó a las trabajadoras del hogar, que en México está a cargo Marcelina Bautista. Ella tomó como la película para seguir luchando por sus derechos y fue como ir viendo poco a poco lo que iba pasando. Me sentía halagada cuando me agradecían, pero también me sentía orgullosa de que todo ese trabajo que se había hecho estaba dando estos frutos. No solamente era una película que a la gente le gustaba, sino que estaba dando resultados para apoyarlos en cosas que se necesitaban. ¿Qué ha sido tu vida? ¿Qué ha sido tu vida? ¿Qué ha sido tu vida? Llegaron muchos puntos de vista. Espero que se vayan a abrir más oportunidades. Yo deseo que haya más esta inclusión, que se abran las puertas a más personas y que no se les limite solamente por el que ven. Algo que le agradezco a Alfonso fue que él no se dejó llevar por eso, sino simplemente por el talento que tienen las personas. porque en la película la mayoría éramos no actores y él así confió en nosotros. Al cine mexicano hoy en día lo describo como más diverso. A lo mejor hay películas que no son tan comercializadas, que no son tan conocidas, pero te das cuenta que ahí se están abriendo las oportunidades a nuevos talentos, tanto en largometrajes como en cortometrajes. ves a personas que no son actores, no tienen una carrera actoral, pero que son capaces de sacar adelante un personaje. O ves a personas con diferentes características que sí estudiaron para ser actores, pero que no se les habían dado esa oportunidad. y que tal vez es muy mínimo, pero que ojalá en un futuro se siga abriendo más estas oportunidades. Sí espero continuar en el cine, en muchas ocasiones les he dicho a las personas que el estar aquí no me ha alejado de la educación. Yo decía que quería ser maestra para inspirar a los niños, para motivarlos a que continuaran con sus sueños. Y ahora que estoy acá me he dado cuenta que lo sigo haciendo. Hay muchos niños que me siguen, que cuando me los encuentro, algunos hasta me dicen maestra. Eso es hermoso porque, pues, no sé, a lo mejor nunca lo estuve como alumnos, pero ellos tienen en la mente que soy una maestra. Y me agradecen porque ellos dicen que quieren ser como yo, tanto niños como niñas. Y eso es increíble. El hecho de poder estar aquí, no frente a un aula, está provocando ese impacto de inspirarlos. Yo soñaba con ser maestra. ¿En serio? Ese era como mi sueño más grande. No tenía definido para qué nivel, pero yo sabía que quería ser maestra. Ya cuando llegó el momento de decir en qué nivel iba a estar, opté por ser maestra de preescolar, de niños de entre tres a seis años, porque, pues, para mí esta es como la etapa esencial, donde de ti depende si los niños van a seguir luchando por sus sueños o consideran que no son posibles. No tuve la oportunidad de trabajar como maestra. Yo terminé mi carrera y empecé con toda esta aventura de la película, pero desde un principio yo estaba consciente de lo que era ser maestra, que implicaba viajar hasta 20 horas o más en camión para llegar a tu comunidad, o muchas veces caminar. Tengo muchos amigos que ellos están en la docencia y me cuentan cómo es. A lo mejor solamente están en anécdotas, pero, pues, tenemos presente que es eso. Y si tú realmente quieres ser maestro, yo creo que eso no es una barrera. No importa el que vas a caminar muchas horas, el que vas a dejar de ver a tu familia y a veces vas a ir, si acaso, en vacaciones o dependiendo de cada cuándo sube el camión. Claro. Bueno, dentro de las áreas que te dan, pues, si es en tu mismo estado, había una comunidad a la que me llamaba mucho la atención, que solo eran 12 horas de viaje y, pues, era tomar dos veces camión, me parece. Y era como una, este, como lo que tenía más en mi mente y yo decía que estaba bien. Porque, como sé que muchos maestros caminan, o es muy difícil ingresar a sus lugares de trabajo, para mí eso era estar en la gloria. Tenía todos los beneficios de poder viajar cinco horas más a otra localidad donde podías encontrar de todo. Si fuese una película, sigue soñando. Yo creo que dentro de la educación, tú ayudas a los niños a soñar. Y como te decía hace un rato igual, tú puedes arruinar sus sueños. A veces hay maestros que son un poco cuadrados y consideran que la educación es como de una sola línea. Pero igual hay maestros que son más flexibles y saben que hay diferentes tipos de aprendizaje. Y esto ayuda a que los niños se puedan desenvolver más. Que no lleguen a un punto de decir, no, yo no sirvo para la escuela o yo no sirvo para eso. Sino que ellos se den cuenta que, por supuesto, que son capaces de seguir con los estudios. Solamente que tienen una diferente forma de aprender. Entonces, sería no romper con sus sueños.